Muy buenas amigos, aquí estamos de nuevo con Drug Dealer Simulator En el otro episodio ya habíamos desbloqueado una de las bandas A ver, no me di cuenta de un detalle por la que no me pagaban La gente que me debe, es hasta que no vayas a visitar al señor de la mafia, al grande No te pagan, ni te... ni te encargan nada nuevo, ¿sabes? Entonces, pues nada, vamos a hacer la reunión esa que teníamos pendiente Con él, que era desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana, o las 4, no sé Bueno, como veis he decorado aquí Para, ahora cuando le doy a subir el tiempo de avance ¿Vale? Veis ahí, 1 por 13 Vale, ahora avanzo el tiempo más rápido que antes Lo que vamos a hacer... Hostia, que no traje las ganzúas, tío Bueno, pues vamos a ir sin ganzúas Así que vamos a guardar Y nada, vamos a ir a... hay que ir al otro sector Así que cogeremos el... el viaje este a través de... del sitio ese que hay allí Que le tendremos que pagar al jambo para que nos desbloquee la... la entrada, ¿vale? Ahí en el almacén ese de construcción Así que nada, vamos para allá a ver, a reunirnos con ese hombre Y a ver qué nos cuenta Bueno, yo ya lo sé Es el que nos va a dar... el dinero de verdad, ¿vale? Nos va a hacer unos pedidos de... de fariña Y ya te digo, ese nos va a dar la pasta de verdad Así que nada, vamos a reunirnos con él Vamos a ver aquí con el colega Venga, que sí, dale pa'lante 250 ya, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Estábamos pagando 100 al principio Y ahora son 250 Vale, no pasa nada Vale Donde tenemos que ir es en esta misma calle Vale Vale, ya tenemos ahí dos polis La historia es que si hubiera traído unas ganzúas Igual hasta podía saltar por aquí detrás Es que ahora no me doy cuenta A ver Bueno, los polis se fueron pa' allí ¿Por qué, por Dios? No se fueron, ¿no? Es que creo que por aquí no puedo ir, tío No estoy seguro A ver No, tío A ver si lo único por aquí Vamos a agacharnos Vale Ahí están los dos polis Voy a ir agachado Porque como van pa' allí Yo tengo que entrar aquí, ¿vale? Al club Vale, vamos pa' allá Aquí nos reunimos con el pez gordo Nunca mejor dicho lo de pez gordo, ¿vale? ¿Qué pasa, tronco? No, primero de todo No creas que esto es como viajarás a través de la ciudad Cada día La policía es lo que quiero decir Bien, ¿eh? Es una policía T-Rato como un mensaje atentado Nada más Estas marcos Estas marcos Estas marcos A lot de mucho más Lo que puedes conseguir Segundo Sete 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 Hombre Vamos a decirle cuál es la oferta Venga Tiene cierta calidad mi mercancía ¿De cuántos vamos? Vamos a decirle ¿Cuánto? Lo pillé ahí 30 kilos dice Sí, mis cojones Chico, mi hombre te enviará una orden directa Vamos a ver cómo manejaste la entrega Y si tu producto apoya tu reputación Luego hablaremos de detalles ¿Estás dentro o estás fuera? Hombre Y eso es lo que yo quiero I'll arrange the big fish part And after that My man will contact you to settle the small fish details Now, if you excuse me I'll get back to my previous activity Con tu amigo el negro Go and do prep work with your negro friend And be ready I don't like waiting Bueno Pues el trato está hecho Uy Entrega 4 lotes de 50 De cocaína antes del miércoles Vale Esos son 200 gramos Pero bueno, da igual Voy a pedir de más Así que No pasa nada Me parece que voy a volver por donde vine Ay, por aquí no Vale Pues ya tenemos nuestro primer gran pedido De la mafia esta que le llaman la ballena A ver Hay dos tipos de mafia, ¿vale? Estos son los que te pedí en la farlopa Y los otros te van a pedir metacristal ¿Por qué no desbloquear a los otros? Porque para desbloquear a los otros Tenemos que tener el factor de exposición muy alto Si lo tenemos muy alto Entonces nos llamará a la banda De hecho Tengo una partida guardada Por si se quiere ver De cómo piden esa banda Pero piden meta, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que ganas bastante menos Porque eso tiene un precio más bajo Y vale Que la puedes cortar igual Pero no ganas igual, tío Con esto Con lo que más ganas es con esto Los suyos que tengáis El factor de exposición bajo Para que os llamen esto Si lo tenéis muy alto Que es muy difícil en el juego Tenerlo tan alto Pues os llamar a los otros Yo lo hice solo para ver Porque todas las veces que había jugado Me ha llamado esta banda, ¿sabes? Aparte como es la que más pasta da Pues oye Pues ya me he quedado con él Pero que ya te digo Si queréis la otra Vais a sacar menos pasta Os pide más o menos lo mismo Cada mismo tiempo Pero el problema es que claro Cuesta menos De todas maneras esta gente Te paga lo que quieren ellos Así que nada ¿Qué decimos que hora que es? La 1 y 38 Vamos a pasar Hostia Abre Estoy a la poli ahí Vamos a pasar un ratín aquí la noche Ahora no tengo problema Por pasarla donde tengo la plantación Porque ahora ya puedo acelerar El tiempo allí Guay Entonces nada ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Que ahora nos van a empezar A mandar los mensajes Todos esos ¿Por qué? Yo decía No me llegan No me llegan No me llegan Porque será claro Hasta que cuando te ama Habla tu colega Eddie Para reunirte con la ballena Te da como una especie de tiempo Y mientras tanto Durante ese tiempo Pues no puedes pedir nada 16 Hostia No me lo deja subir 15 Vamos a editar por aquí Precios A ver si puedo subir Mira ese se quedó en ese 16 Ese no 15 21 22 Vale Perfecto Ocaína 70 Vamos a dar uno más 71 Hostia 72 Oh por cierto Tengo que desbloquear la heroína Vale Hasta ahí 71 Bien La podría desbloquear Para tener alguna La verdad Porque de hecho Tengo que hacer un pedido Vale Si está a las 6 horas Más o menos Es bueno Ahora va Vamos a pedirle aquí A Gustavo Caldera Vale Dice Pagamos a 39 por gramo Listo cuando estés En paquetes de 50 O sea 200 En paquetes de 50 Son 4 paqueticos Vamos a pedir Venga Hacer pedido No Vamos a ver Hostia Para Mierda Que quiero desbloquear la heroína Vamos a ponerle el precio ya Vamos a ponerle Si 35 Hostias Voy a poner 59 Vale ¿Veis? Como se puede subir 66 Vale 65 64 63 Ahí está Perfecto Bien Ahora si Vamos a pedirle aquí A Eddie Cocaína Vamos a pedirle 250 Para que 100 A 100 Le puedo meter algo De corte también Pasa nada Problemas hay Ah venga va Eso es lo que le pedimos 6 horas fijo Vale 5 55 6 O sea Bueno Ya se acabó el toque de queda Perdón Para esas horas Así que nada Vamos a darle para ante un poco el tiempo aquí Que me parece a mi Que sabe lo que voy a hacer Voy a guardar Vale Y me voy a ir Para allí Para Para el interior No sé tío Tengo la vanilla De salir siempre por aquí Y luego pues voy Cruzando por las calles Vale Bueno por ahí Una sirena tío Eh eh Una sirena Bueno Digo sirena si son las emisoras de la radio Aquí tengo el control delante de casa Bueno Te digo Hacen un control ahí Justo ahí Cada vez cuando vienes a entrar aquí a casa Tienes que hacerlo bastante rápido Porque ya te Claro Lógicamente al pasar por aquí Te ven Yo vengo así rápidamente Le doy a la F Entro Y cerro la puerta Muy importante A ver ¿Cómo está esto? Con ganas de beber agua Vale O sea A ver si son las dos y pico Sobre las nueve menos algo de la mañana ¿No? Creo que es cuando Nos llega aquí Bueno Mientras voy a arreglar las botellas Como tiempo tengo Vale Ya está bien Vale Aquí avanzamos por tres el tiempo He compro He compro algunas decoraciones por aquí Así que nada Iré poniendo por ahí Más plantas y cuadros Y de eso Para que Bueno Te compro un ordenador Para que cuanto Ya te digo Cuanto más pongas decoraciones Te va subiendo más Lo de pasar el tiempo Así que vamos a darle para allá Vale Las regué a las cuatro O a las diez A las once Podemos ir a comprar unas Unas semillas de exterior Para bueno Así veis como se siembra Es una chorrada O sea Vas allá Aquí en el mapa Es aquí Esto Aquí Que granja abandonada Ahí las sembraríamos Así como una especie de monte Las tienes que regar menos Es verdad Eso Que las tienes igual En vez de cada seis Ocho horas Cada doce horas Y fuera Y quedan de más ¿Cuánto tengo yo aquí? Que ahora aquí tenemos dos clases Mira Veinticuatro de Firecracker Y treinta y ocho de Stoner Haze Vale ¿Qué podemos hacer aquí? Arrastramos Y nos dice Que parece la misma Pero tiene un nombre distinto Vale Le damos así Y tacata Te las mezcla Y te cogen el nombre Del recipiente Donde la estabas metiendo Se acabó el tiempo Vale Aquí no hay que regar nada Creo Regar las cuatro No creo que tengan sedia ¿No? No Veintitrés Veintiuno Y veintinueve Vale Es que claro No sé si me entrará a mí Todo Hostia la mochila Todo lo que pedí Encima Tío Vamos Voy a intentarlo Venga Y pasta no tengo ¿No? Hostia Claro Si tengo que ir al otro lado Tengo que coger pasta Para pagarle luego al otro Vale Venga 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 Vale Valetero de coche azul Vale Por el nombre ya sé Que está del otro lado Tío O sea Está ahí Vale Pues nada Tenemos que ir No tengo que regar ahora ¿No? Hostia Pues si que voy a regar Y así dejo regado A las nueve A ver si luego Pues venga Yo que sé A las cuatro de la tarde Y ya está Vale Pues nada Nos queda regado Y vamos a recuperar El paquete No sé si llevar No sé si llevar Tío Mochila Tío A ver He pedido dos cosas 250 de uno Y 100 de la otra O sea Con el hueco del dinero Yo creo que me debería de De llegar ¿No? Vamos a ver 250 me jodieron los cabrones Así que vamos a Vamos a pillar pasta Y vamos lo primero Por eso A ver Se lo podemos entregar Ya si queremos Tenemos de plazo Hasta el Hasta el miércoles Vale Basta Hostia tío Que no me llega Chaval Que gorda tío Tengo dinero En el banco Si no Hostia por dios Que tengo que sacar 50 pavos O algo Tiene un cajero Estoy a 50 Yo no vale Tenía 500 Pues 5 Vale 500 Vamos Vale Vamos a sacar Vamos a sacar pasta Tío Vamos a ir sin Sin mochila Espero que me Que me entre Yo creo que sí No lo tengo Digo Va Saco 100 pavos Y fuera Por culo Acabao Acabao Es que me van a robar la droja Me cago en torraza A ver venga Si retirar dinero Vamos a meter 100 pavos Venga Venga Eso Uy ¿Vas a troncos? Claro Vais para donde voy yo ¿Verdad? Ya viene Con dos cojones Hostia tío Me van a ver No Corre Y hay dos allí Corre Y dos allí Joder Hombre No es bueno Cruzarse con ellos Cuando llevas encima 250 gramos de farinha Y 10 de heroína ¿Sabes? Aparte de que te lo quitan No sé cuánto será la multa Pero Como que no A ver Encima de estos cabrones Es que llegan hasta allá Al final Tío Joder ¿Dónde está? Si casi puedo hasta entrar Te quedan la vuelta y tal A ver Si van a venir por aquí A ver estos Corre Venga A veces es mejor correr Y no mirar para atrás Joder A ver Si Ábreme la puerta Ya Venga que sí Venga que sí Puta raza Joder A ver ¿Y aquí qué? A ver Dios Saben como las babosas Cuando llueve La virgen Hostia A mí me voy a hacer Mis traspicheos Tranquilamente No seré la primera vez que salto aquí Giro y me los encuentro ¿Sabes? Y como lo hayas dado a abrir la puerta Y te preguntan por registrar Ya puedes correr A ver Lo saco Aquí el de Farinha Ah vale Tengo que poner un bote nuevo Para la heroína Tengo que poner un bote nuevo La azúcar Ahí Ahí está No tengo Ah sí Mira tengo uno Ahí Meta eso para ahí No 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 metas Déjalo ahí Que no tengo ¿Cuánto queda aquí? 42 Uf Demasiado 100 Bueno le puedo echar 20 Si no se me envenena la peña Aquí me habló alguien Me debéis dinero Tú sí Claro que puedo quedar Me debes dinero de hace unos días Me cago en la vida Andáis jugando Andáis Último aviso Cago en Dios Hola Ahí Y ahora A aplicar mezcla Ea Y ahora aquí Vamos a hacer una cosa Frasco grande Este Ahora me lo deja poner Me cago en tu raza Ahí A ver hostia ¿Me lo dejas poner aquí o qué? Joder Ahí Vale Ahora esto Que son 58 Lo meto para aquí Eso es Blanco Eh Si Vamos a echarle esto O sea Vamos a echarle 100 Con 125 Serían 12 Serían 95 Y tal 20 Venga 20 Uy No sé cómo sale el cálculo Pero lo voy a echar 20 A la mierda Contenido del molino Vale esto ya estaría Esto es 300 Pa' ahí Mezclar Blanco Bien Ahora Eh Nada Vale Ahora la reina Va ahí Se hace aquí A ver coño Eh Eh Ya está Ahora Esto Va ahí A añadir Ahora aplicar mezcla Como queda Al 83 con 3 Me vale Y más os vale Que os valga a vosotros también Jeje 50 y 22 Vale Esto está de puta madre Sí, sí Ahora me vais a empezar a pagar todos Lo que vamos a hacer es ir a entregar Lo que nos da la puta pasta Sabes Que es la La entrega de los 200 pollos Para el otro día Esto aquí Ay Rosa Ay Claro que sí A ver Entonces son 4 lotes de 50 Bueno Paquete al producto Paquete nuevo 50 4 lotes Agregar al inventario Bien Ahora la historia es ver Donde hay que entregarlo Entregarlo Joder Del otro lado Tío Joder Pues ya no puedo llevarlo Tú dame Mi puto dinero A lo mejor a ver si que lo puedo llevar A ver Sí Si que lo puedo llevar Me paga ese Le pago al otro Y Al otro más Me refiero al de Al de Al que nos cruza la frontera Como digo yo A ver Entonces nada Vamos para allá A ver Dominic Cebolla Dame mi dinero 658 Así que nada Vamos a tirar para allí Así que nada Pues nada Vamos A ver A ver Colegas De las alcantarillas Abre Es que me estábamos hablando por el móvil Por eso estaba así Haciendo tonto Un poco Vale Es culpa mía A ver Me van a pillar por tonto Vale Tenemos que ir Hostia Hasta ahora Donde fui a por ella Tío Entrega de lavanda Ahí exactamente Bueno Nada Bueno Lo marcan en mi nava Vale Y ahora me están llamando ya para pagar A ver Ahí llega un par de mon Poder ir por aquí A ver Estos atajos Está bien De coger Para que hay que acordarse De coger una ganzúa Hostia Hostia me parece que no 23 metros No se es que Va Estoy muy confiado por aquí ¿Sabes? Es en este coche A ver Es conciente Vale Tres Y cuatro Completed Vale Ahora tenemos que ir A por nuestro Vale No Perdón Tenemos que pasar por casa Y decirle que está entregado Ponte en contacto Y reúnete con Gustavo Para hacer el trato Ponte en contacto Lo hacemos en nuestro Sistema ShadyCop.com Y ya desde ahí Pues Lo subimos Vamos para allá Vamos Venga Corre demasiado Voy a tener que chutarme algo por ahí Esto va a ser así A ver Esto Para ahí Vale Bien Vamos a decirle a este hombre Muy importante la cantidad Siempre exacta Confirmar la entrega de pedido Vale Eso es Y nivel 22 Vamos a darle Más velocidad Ahí Ahí Y ahora vamos a hacer una cosa Esto no lo hagáis en casa Niños Vamos a ver Amfetamina Empaquetar Uno Crear Al inventario Cocaína mezcla Empaquetar Empaquetar Un Un Crear Al inventario Ahí Y ahí Vale Uno de cada Un farrasco de cada Mía Uno por uno Y el otro por el otro ¡Hala! Hostia La sensibilidad del ratón ahora Mi madre Ahora sí que va con un puto teletabi rabioso El hijo de puta Mira como vuelo Dios Mira si dejamos de correr Fijaos en la resistencia Le baja la resistencia Andando Pero claro Mirad a la velocidad que anda Hay que correr Corre Corre Mira como vuelo Mira como floto Totó Jeje Eh Ah Antes te entregaban el dinero aquí en una En un maletín Joder Eso es un orbay Vale Madre mía No me llega la resistencia hasta allí Espera que así mientras me la recargo Toma Eh Ah Hola Voy como un cirineo Ja ja Ahora toma por culo por ahí Ya se volvió a gastar la resistencia Es que ni andando ¿Sabes? A ver Me registrarán todo Según va Ah Que no me ha venido a buscar ¿Dónde está tío? Ah Hostia Acaba tronco Ah Toma por culo por ahí Que si el corre me van a deciros algo Hostia ¿Cómo suena la sirena? ¿Tili? Vale Abre el depósito Guay 7800 No sé cuánto le debo al otro Así que de momento vamos a dejar ahí la pasta ¿Sabes? Porque le tengo que pagar ahí a Al colega Vale Tengo mucho en casa No hay problema Pero hay que pagarle ahí a A nuestro colega Acaba coño Ya como va Vamos a dejarlo ahí en casa Dios es que lo de la sensibilidad es muy bueno A ver A ver todo eso Quédate aquí Tómbate o quédate aquí Relájate Que va guapo A ver Vamos a dejar ahí ¿Qué coño va a hacer? Claro Vale Dego 8000 Y en verdad Muy mejor no he de vida andar con todo lo que le pedí Pero claro Tengo que vender todo lo que hay O sea Que no es poco ¿Sabes? Claro tío Así que nada Bueno Pues nada gente Ya habéis visto nuestro primer trabajo para la banda El dinero que nos dan Y nada Vamos a dejar este vídeo por aquí En el próximo Pues nada Ya os iré enseñando Empezaremos a repartir a gente ya concreta Para que sean nuestros camellos en cada zona Y ya veremos Para empezar a desbloquear Lo que es el sector C Vale Que es este de aquí Que aquí es donde más dinero vamos a sacar Y luego también nos dirán Para empezar a construir nuestra primera mansión Casa Que se supone que podemos construir tres ¿Sabes? Cada una va siendo más cara Así que nada gente Hasta aquí vamos a dejar este vídeo Y ya seguiremos la serie Y Muchas gracias a todos por verlo Y así que nada Hasta la próxima